Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie y el día de hoy te traigo una receta súper sencilla con camarones, que es una ensalada muy fácil de hacer y para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Para esta ensalada debemos estar camarones, aquí ya tengo agua que está empezando a hervir y ahí voy a agregar aproximadamente lo que son 350-400 gramos de camarones. Estos camarones en la bolsa dicen que ya vienen precocidos, sin embargo yo siempre los vuelvo a pasar por el agua hirviendo para terminar de cocerlos por cualquier cosa, los dejo aproximadamente de 8 a 10 minutos, en ese tiempo cambian de color, incluso se hacen un poquito más pequeños. Ya que los tenemos los vamos a simplemente colar, sacarlos del agua y en el vaso de la licuadora vamos a colocar algunos ingredientes. Para medir yo utilizo lo que es la cuchara normal con la que comemos y vamos a necesitar medio chile chipotle, así como también salsa picante, no salsa botanera o salsa para las frituras, es una que dice picante, ya depende la marca que tú utilices, de esa vamos a ocupar una cucharada. También vamos a necesitar salsa de inglesa, que le llaman, esa es una cucharada. Si no tienes salsa inglesa puedes sustituirlo por salsa de soya, cualquiera de los dos, la que más te guste le va a dar un sabor muy exquisito. Yo aquí estoy utilizando salsa inglesa. Vamos a necesitar también lo que es vinagre blanco, si no tienes vinagre blanco lo puedes sustituir por vinagre de manzana y también ocupamos una cucharada. Posteriormente vamos a utilizar pues los ingredientes cremosos, que es lo que le da a este aderezo pues la consistencia. Utilizo de nuevo la cuchara que utilizamos para comerla normal y vamos a agregar al vaso de la licuadora tres cucharadas de mayonesa y también tres cucharadas de crema, sea crema ácida como le llaman, en algunos lugares le llaman crema de leche, esta es crema ácida o simplemente crema o media crema, cualquiera de estas y te repito son tres cucharadas. Obviamente vamos a salpimentar, vamos a agregar un poquito de sal y pimienta y vamos a llevar todo esto a procesar. Ya que lo procesamos nos va a quedar una especie de salsa como te muestro en la imagen o un aderezo y ya tengo en un refractario lo que es medio pepino pequeño, finamente picado, picadito en cubitos, más que nada sin semilla y también una vara de apio también picada en cubitos. Esto es si el pepino es pequeño, si es muy grande sería un tercio y una vara de apio. Mezclamos estos tres ingredientes y a esto le vamos a agregar la salsa de oladerezo que hicimos y lo vamos a incorporar. Ya que lo tenemos a esto vamos a agregarle lo que es dos cucharadas de cebolla finamente picado, lo más picadita posible y también vamos a mezclar con el resto de los ingredientes. Vamos a necesitar también cilantro, el cual ya le debe estar clavado, desinfectado y vamos a agregar lo que son dos cucharadas de cilantro finamente picado y también vamos a mezclar. Para darle un poquito más de frescura y obviamente agregarle una grasa buena a esta ensalada, vamos a agregar lo que es un aguacate pequeño. Si es muy grande, pues la mitad del aguacate, obviamente partido en cubitos, lo más pequeños posibles. Aquí de repente me sale uno que otro grande y vamos a mezclarlo perfectamente bien. De esta forma tienes una ensalada nutritiva, la hay, puedes acompañarla con cualquier otro aderezo. Esta puedes utilizarla también de guarnición, ya lo que sea tu preferencia. Las cantidades que te evita alcanzan perfectamente bien para dos personas. Obviamente si tú tienes niños en casa y demás, pues es simplemente doblar la cantidad de los ingredientes y acompañarlo con cualquier otra, como te repito, alguna otra guarnición, otra ensalada. Yo aquí en el canal tengo un listado de ensaladas que te pueden funcionar y ya con esto tenemos nuestra ensalada de camarón que la estoy presentando con estas tostadas. Y así es como queda esta ensalada de camarón. Es muy fácil de hacer, es muy rica y es para esos días donde andamos ajetreados y queremos solamente algo fresco, nutritivo y que sea muy rápido. Lo puedes acompañar ya sea con tostadas o con galletas, obviamente con tortillas y eso no, pero sí puedes acompañarlo así y complementarlo con alguna otra guarnición. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. Como siempre en la cajita de información te voy a dejar listado de todos los ingredientes que utilicé. Recuerda que también podemos estar en contacto a través de mis redes sociales como son Facebook e Instagram que por aquí te van a estar apareciendo y también te invito a que dejes tus comentarios. Si aún no te has suscrito, te recuerdo que lo puedes hacer en el botoncito rojo que se encuentra por aquí. Activa la campanita de notificaciones para que el señor YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo. Muchísimas gracias por verme, les mando muchos, muchos, muchos besos y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.